...de mucha gente, como ha sido la gente de vida propia, Floristería La Espiga, Arteflor, Floristería Magnolia y Floristería Alca. Por lo menos que se sepa que todo esto hace gente de la zona, gente de aquí, gente de guardia. En el acto de hoy vamos a presentar no solo a las damas de este año, sino a las damas también del año pasado, que han tenido un año de reinado y nos contarán qué tal han vivido y qué tal sus días como damas. Vamos a tener un pregón especial de alguien que es de aquí, alguien que siente guardia y que lo lleva por bandera, por allí donde se ha movido. Ya tiene unos años un poco de correcaminos para uno y para otro, hasta que se ha sentado el Santander, pero siempre visitando guardia, visitando sus gentes y siempre con una cara amable y una sonrisa para todo el mundo. Vamos a conocer quién ha sido el diseñador del cartel, ese cartel que nos va a acompañar durante todas las fiestas de San Antonio y que está en numerosos bares, negocios, restaurantes y demás. Y finalmente actualizarán el grupo de coros y lanzas de aquí de guardia. Además nos dará la bienvenida a estas fiestas el alcalde Juan G. y con todo ello llevaremos a cabo lo que es este inicio de fiestas. Después continuaremos ya un poco más tarde con una orquesta en el barrio... En el barrio de arriba, en el barrio Barruelo, con la orquesta de la huella. Y si vamos a empezar ya a proceder a lo que hemos venido. En primer lugar vamos a presentar, a dar un fuerte aplauso a las damas que han venido, las damas del año pasado de 2013. ¡Un aplauso para ellas! Ahí vienen Gema y Norea con sus damos, los caballeros, que vienen diciendo ¡ay qué vergüenza, por Dios! A ver si ya está linchada, ¿eh? Ellas son las damas del año pasado y los caballeros del año anterior. Y cómo no, van a esperar a que lleguen las damas de este año, las damas de 2014, que nos notas que Tamara Peñalgo Bautista y Cristina Alcalá Serrano. ¡Un aplauso para ellas! ¡Acompañadas por sus padres! Y les van a hacer la imposición de las damas, las damas del año anterior. Y cómo no, Lali, concejala de fiestas, sube para poner los prendedores a los del año 2013. ¡Fiestas! 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 Las damas de entrega de un obsequio a las damas del año pasado, una flor muy bonita, y cómo eran sus acompañantes, unos prendedores, todos ellos hechos por gente de aquí, por artesanos de guardo. ¡Fiestas! 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 a las chicas de este año? Que se lo pasen muy bien y que disfruten. Ha dicho sobre todo que se lo pasen bien, ¿eh? Bueno, no me preguntes, me ha dicho, no me preguntes. Pero que sí, mira qué guapa está. ¿A que sí, eh? Una chica de aquí bien guapa. ¿Qué les dirías a las chicas de este año, aparte de que se lo pasen bien? ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué tienen que estar? ¿En todos los actos o qué tienen que hacer como dama? Estar en todos los actos y, bueno, disfrutar lo máximo posible. No es que se mueva el escenario, es que son ellas que están nerviosas y se mueve todo, ¿eh? Y además, ahora las damas del año pasado hacen la imposición a las damas de este año. A ver, Cristina, que estás muy nerviosa. No. Cristina ha venido a vivir a Guarda hace dos años. Dos años. Es alguien que, de alguna forma, su familia es de aquí, se fue fuera y ahora ha vuelto de nuevo otra vez. Entonces, ¿qué nos tienes que contar? ¿Qué tal te han acogido la gente de Guardo? Bien, muy bien. Bien, muy bien, solo, ¿eh? No dice más, ¿eh? Escuenta en palabras la chica. Vamos, ¿qué esperas de estas fiestas? Que todo el mundo se lo pase bien, que disfrute y para eso están las fiestas, para disfrutar. Un aplauso para ella. Y cómo no. ¿Qué invitación le harías a la gente o qué pedirías tú a la gente para que las fiestas de Guardo sean un éxito, aparte de los festejos que haya y demás? ¿Tú qué recomendarías a la gente? Que disfrute, que esto es como, por así decirlo, que fuera una recompensa de todo lo que hemos currado todo el año y que no solo con el alcohol que luego pasa lo que pasa. Apuntad lo que ha dicho, ¿eh? Y que disfrute lo máximo. Un fuerte aplauso para ellas, que aparte de ser guapas tienen la cabeza mueblada. Ya sabéis, se puede disfrutar no solo con el alcohol sino también participando en todos los festejos que tenemos desde por la mañana hasta por la noche y lo más importante, que además el tiempo desde que no se pone la carpa grande no llueve nunca, que hace bueno entonces lo que hay que hacer es aprovechar salir a la calle porque las fiestas, por muchas cosas que haya por pocas cosas que haya la hace la gente. O sea que esa es una recomendación que nos hacen ellas también que hay que salir a la calle a la calle y a disfrutar. O sea que un fuerte aplauso para ellas porque además los dos chicos se tienen que marchar que están plurimpleados y tienen que bailar nuevo J.